Yolanda de Pablo Miran, es tan original. Pararán formas tales, que pongan freno a lo que siento, hará deudales. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, te amo, eternamente te amo. Te amo, eternamente te amo. Con siete razones, abres el pecho siempre que me colmas. De amores, eternamente te amo. De amores, si alguna vez me siento derrotado. Denuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente. Yolanda, Yolanda. Yolanda, Yolanda. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente. Yolanda, eternamente.